Ahora sí entrando a temas de cine, que la película animada Hotel Transilvania 3 Summer Vacation acaparó el primer lugar de la taquilla en su primer fin de semana en cartelera. Dejó mordiendo polvo a la película de acción Skyscraper con Dwayne The Rock Johnson. Sony Pictures calculó que la cinta recaudó 44.1 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, mientras que Skyscraper recaudó 25 millones y medio. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.